A lo largo de esta pandemia hemos tenido desde cada uno de los gobiernos, tanto nacionales, provinciales como municipales, que tomar distintos tipos de decisiones con el objetivo de atender a la salud pública y intentar evitar en la medida de lo posible la mayor cantidad posible de contagios, formas graves de la enfermedad, atender a las formas que requieran tratamiento específico en internación, aquellos que además se complicaban y terminan en terapia intensiva, e inclusive asistir, como todos sabemos, a un lamentable número de argentinos y argentinas que murieron por esto. A mi manera de ver es un proyecto virtuoso, y tiene varias cosas que lo hacen virtuoso. Primero el hecho de que sea una ley, que venga acá a la Cámara y que podamos discutirla entre todos, y que podamos ver entre todos si es la mejor norma o si podría haber alguna modificación. Es más, ha tenido varias modificaciones el proyecto del Ejecutivo en el Senado, que han mejorado de alguna manera este proyecto. Y hoy viene a la Cámara de Diputados y a esta Comisión con ese objetivo. Básicamente el proyecto lo que hace es definir un semáforo epidemiológico, por decirlo así, de gravedad creciente para que las restricciones a la circulación de la población tengan una lógica sanitaria.